¡Suscríbete al canal! Es un grupo relajado este No, no, ellas están tranquilísimas Bueno, prepárense porque hoy tienen que salir Hoy sí Miren mi Madonna Cómo está quedando Va creciendo esto Ya tenemos algo de base, la base está Lo que pasa es que esto tarda esta planchita Cuando la peluquera empieza a poner cara de Me estás Es un ratito con cada parte Lo que no veo es una práctica de la canción El momento en que la van maquillando y peinando ¿Cómo escuchás cómo estoy? Everywhere you turn is high It's everywhere that you go Es como una Madonna ronca Después de estar Siguiendola durante toda la tarde Está esta Madonna con nosotros Sí, llegó Ah, bueno Está como un boliche Sí, ya está, quedó en viuda Enseñando baile Quiero que venga Damián Claro, todo, felicitaciones Pero así se siente, por favor Está bastante parecido Está muy bien el buquete Tuvimos que esconder mis flequillos Viste, es difícil Pero mirá el peluquete como te quedó El matillaje muy bien Muy bien, sin peluca, sin nada Muy bien Adrián dijo sí Te dejo hacer Madonna Papelón va a ser No Te dejo te ofrezco No Es mi fan Es tu fan Es su amor Es su amor Le dijo gorda, anda que la rompes Anda, sobre todo gorda Lo mejor que queríamos ver lista Este ha sido el resultado Después de varias horas Madonna está lista Y en breve Al ascensor Sí, qué miedo Yes, what, that, you are You know we Come on, vote Let your body move to the music Hey, hey, hey